Bienvenidos amigos y amigas de Latinoamérica y el mundo, soy Daniel De Vita y es un placer darles la bienvenida una vez más. Estamos en vivo y hoy con un invitado de lujo para dar respuesta a un aluvión de preguntas que nos han llegado a través de todas nuestras redes sociales. Sé que hay mucha gente preocupada, muchas inquietudes y también muchos de estos desgraciados que son felices cuando se hostiga a un pueblo hermano, que aprovechan para mentir y desparramar cantidad de noticias falsas, de medias verdades y seguir alimentando el odio en lo que nosotros entendemos y lo veníamos hablando en la semana, de lo que es una derrota fuertísima para el imperialismo porque Cuba tiene ciencia aplicada a la salud y tiene vacunas exitosas, están adelante en todo lo que tiene que ver con innovación científica aplicada a salvar vidas. Viene Estados Unidos e Israel de una paliza terrible en las Naciones Unidas donde los pueblos del mundo apoyaron al pueblo cubano y bueno, entre derrota tras derrota, frustración tras frustración, no les queda otra que seguir con sus intentonas golpistas de las que han pasado décadas y de las que ya estamos un poco cansados. Pero para transmitir tranquilidad y contarles qué es lo que ocurrió durante la jornada de hoy, tenemos con nosotros una referencia ineludible de la patria grande, un amigo de todos los proyectos nacionales, populares, revolucionarios, comprometidos con la justicia social de nuestra América, es alguien que ustedes conocen, es Atilio Borón, quien nos honra con su presencia. Muchas gracias a Atilio por estar con nosotros. ¿Qué tal Daniel? Buenas noches, gracias a vos por darme la ocasión de participar en este diálogo. Excelente Atilio, mirá, así vamos directamente al hueso que es lo que un montón de gente del otro lado quiere saber. ¿Qué es lo que ocurrió hoy en Cuba? Y te lo voy a preguntar de la manera más exagerada y rimbombante que puedo, porque lo estoy leyendo incluso acá en el chat. Renunció Díaz Canel, cayó la revolución cubana, contanos. Mirá, vos sabés que parte de la guerra del imperialismo es la guerra mediática. Te voy a contar una cosa a vos y a la gente que nos está mirando. Hace unos años hubo una de esas famosas audiencias que se hacen en el Senado de Estados Unidos y en donde llamaron a uno de los jefes del Pentágono, ¿verdad? Lo que ya llaman un general de cuatro estrellas, ¿no? O sea, el grado máximo. Entonces, este hombre, bueno, respondió a las preguntas que le hacían los senadores sobre las capacidades militares de Estados Unidos, cómo estamos de armamento, necesita más aviones, más cohetería, más helicópteros, más tanques, díganos, etcétera, etcétera. Y el tipo dijo, mire, la verdad, la verdad, no necesitamos más nada. Entonces, imagínate, sorpresa, porque además los senadores esos, verdad, y los diputados hacen su carrera política bancados por el complejo militar industrial. Si el complejo militar industrial no vende armas, no vende helicópteros, no se bajan los helicópteros en la guerra, los tipos se funden. Bueno, entonces, el hombre dijo, mire, no necesitamos más armas, porque hoy en día, hoy en día, el escenario fundamental de la guerra son los medios de comunicación. Son los medios de comunicación. Ahí es donde tenemos que librar las grandes batallas, ya no más en las selvas tropicales o en los suburbios decadentes, estoy usando las palabras que lo utilizó, en las selvas tropicales o los suburbios decadentes del tercer mundo. No, la batalla se libra en los medios hoy. Entonces, lo que vos estás leyendo, y lo que mucha gente lee, es un efecto de todo eso, la estrategia de Estados Unidos de utilizar un inmenso aparato mediático para decir mentira, generar un clima de opinión, que eso rebote en la isla, te das cuenta, y a su vez alimentar protestas, que efectivamente las hubo, después me refiero a eso, pero no hay ninguna, ninguna información que te permita decir de que Díaz Canela ha renunciado o piensa renunciar. Es una locura. Pero claro, los tipos te manejan el 85% de las informaciones que circulan a nivel mundial. Cuando vos lees un diario, haces de cuenta que 9 de cada 10 noticias, un poquito menos, son noticias que se originan por agencias de los Estados Unidos o agencias dependientes de Estados Unidos. Por ejemplo, puede ser el diario Clarín o Infobae, te das cuenta que tiene una noticia, pero está todo articulado para decir esa mentira. ¿Ok? Se quedó claro entonces ese punto. No renunció Díaz Canel, no hay la menor indicación de que va a ocurrir eso. Sí pronunció un discurso porque hoy en tres lugares en Cuba, ¿verdad? Se registraron algunas manifestaciones callejeras que fueron fogoneadas desde Estados Unidos, desde muchas redes sociales que están circulando libremente, ¿verdad? Por la isla de Cuba. Por eso cuando hablan de Cuba como una dictadura, mirá, cualquier red social es accesible desde Cuba y le llega toda la basura mediática que le tiran desde Estados Unidos. Y la gente, alguna gente se enloquece. Salieron unos pocos, pero fueron pocos centenares de tipos en una ciudad como La Habana, que tiene casi 3 millones de habitantes. Ahora, vos lees Infobae hoy y parece que habla de miles de manifestantes. Y yo estuve mirando qué fotos tienen. Ninguna foto te da más de 300, 400 personas. Lo cual, de todas maneras, el gobierno de Cuba lo tomó con mucha preocupación porque hay un dato que es objetivo y es real. Es un gobierno que está asfixiado por el bloqueo. Daniel, asfixiado. A ver, no pueden importar nada. No pueden exportar. No les dejan recibir las remesas. Se acabó el tema del turismo. En medio de la pandemia no les venden medicamentos. Digo, no tienen repuesto. Se te rompe algo porque está todo bloqueado. No solamente te bloquean las compañías navieras que llevan cosas a Cuba. Bloquean a las aseguradoras que requieren las compañías navieras para surcar los mares. O sea, suponete que yo tengo un barco y estoy dispuesto a colaborar con la Revolución Cubana. Muy bien. Cargo acá lo que puedo de solidaridad. Pero ¿sabes qué pasa? Yo tengo que asegurar el barco. Y la aseguradora me dice, no, flaco, no te puedo asegurar. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos me pone una lista negra y ya no puedo asegurar más a ningún barco. Así que, le digo, y esta es la situación de Cuba. Por eso las dificultades que tienen, a pesar del bloqueo, ya han logrado unos éxitos notables. Escuchan, el único país de América Latina que está desarrollando vacunas autóctonas propias para el combate al COVID-19. Con lo cual es una vergüenza. Argentina, Brasil, México, tendrían... Si los cubanos lo hicieron, nosotros sin bloqueo no lo hemos hecho. Y bueno, algo malo nos está pasando acá, ¿no es cierto? Y a nuestros grandes países como Brasil, que podría tener una industria farmacéutica impresionante y no la tienen. Por eso el encono de Estados Unidos con Cuba, porque es un pésimo ejemplo. Usted demuestra que una isla pobre, subdesarrollada, sin embargo puede ofrecer para su población estándares de salud, de educación pública, de seguridad social, mejor que el que pueden ofrecer muchos países del mundo desarrollado. Por lo tanto, hay que aplastar ese proceso, así lo dicen en Estados Unidos. Y bueno, llevan 60 años tratando de hacerlo, ¿no? Y hasta ahora no lo han logrado. Atilio, es maravilloso lo que explicás, no solamente de si alguien se anima y tiene la voluntad de llevar algo a Cuba, se meten con el tema del seguro. Y el otro día estábamos hablando con los amigos de Guardianes de la Salud, que son médicos cubanos que después de cumplir con su jornada de trabajo, se dedican a comunicar a través de las redes para desmentir toda la porquería que se habla de los heroicos médicos cubanos. Y nos contaban que Cuba habló con 54 posibles proveedores de jeringas y de agujas y no les podían vender, pero no porque no querían, sino porque después tienen severas sanciones. Y ahora te pregunto a ver si coincidís conmigo. No les dejan ni comprar jeringas ni agujas, pero tienen la vacuna y solidariamente se organiza y se envía todo lo que se puede. Están siendo la vanguardia en el desarrollo científico aplicado a la salud de Latinoamérica, la votación histórica del otro día que vimos en Naciones Unidas. ¿No hay un poco de desesperación entre la gusanera y los Estados Unidos de ver paliza por paliza y derrota tras derrota en un momento que es realmente muy adverso para Cuba? Claro, estás muy desesperado. Vos lo dijiste muy bien, Daniel. Están desesperados los tipos que escuchaban. Llevan 60 años, 60 años bloqueando a esa isla tratando de que se caiga. No hay registro, te digo para los chicos y las chicas que nos están mirando ahora, no hay en la historia universal, no de América Latina, en la historia mundial, toma cualquier continente, África, Asia, lo que quiera, no hay un solo caso donde un gran país haya puesto bajo asedio a un pequeño país durante 60 años. No existe eso. Los mongoles lo hicieron con algunos países ahí en el siglo XIV, XV, allá en medio de atrás, no duraba más de seis meses, ocho meses. Esto lleva 60 años y los tipos no se caen. Entonces están desesperados. ¿Qué están haciendo? Además, ellos ahora han visto que la pandemia les da una oportunidad de hacer, provocar enormes sufrimientos en el pueblo cubano. Vos fíjate que esto ha llegado a tal nivel de malignidad. Hay que tener mucha mala leche, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esto se ha transformado en una política de Estado. Tanto es así que un estratego de los Estados Unidos, un hombre vinculado al Departamento de Estado, esos que escriben informes para que luego se desarrolle en política, escribió un libro hace poco que se llama El arte de la sanción. Y en donde el tipo explica que la sanción, la sanción económica, el bloqueo, etcétera, tiene que ser perfeccionado como un arte para hacer sufrir mucho a los pueblos objeto de esas sanciones para que esos pueblos entonces se rebelen contra sus gobiernos y puedan producir el famoso derrumbe de los gobiernos indeseables, en este caso la Revolución Cubana. Pero vos fíjate que la perversión llega al punto de que ya hay un librote así, yo lo tengo en PDF, me lo mandaron de Estados Unidos, con una crítica muy fuerte de esos amigos míos que hay allá, porque en Estados Unidos también hay gente que está de acuerdo con nosotros en esta defensa de Cuba, me dicen, mirá la alevosía, lo maligno que es esto, que los tipos ya ahora hablan del arte de las sanciones como una cosa buena que hay que hacer para lograr que un pueblo como el cubano acceda a la libertad, o sea, los matamos de hambre, los matamos privándolos de medicamentos y de esa manera se van a rebelar contra su gobierno. No han tenido éxito, no lo van a tener, porque los cubanos, viste, no comen vidrio, ya saben muy bien, los tipos son de la gente más informada de América Latina, saben lo que pasó en Libia, lo que pasó en Afganistán, lo que pasó en Irak, dicen, ¿y por qué va a pasar algo distinto con nosotros? Si llegan a venir acá ellos, a gobernar ellos y acabar con la revolución, van a hacer un desastre acá, y por eso es que la propaganda esta no surta efecto, claro, hay algunos grupos que sí salen, pero tenés en cuenta que hay muchos grupos que están bancados íntegramente por Estados Unidos y desde Estados Unidos, con mucho, mucho dinero, para estimularlos a que salgan, mandarles, qué sé yo, para que compren, no sé, autos o lo que necesiten a los efectos de movilizarse, o para armar y financiar redes sociales, community managers, digo, es todo un aparato muy, muy intenso que hoy en día, con la internet, viste, la internet cruza todas las fronteras. Cuba es una isla para los bienes físicos, pero no es una isla cuando la atacan desde la internet con montones de agencias falsas de noticias, ¿verdad? Una de ellas se llama Cyber Cuba, o sea, Cuba que te tira, pero cualquier cantidad de aberraciones por día, alguna gente de repente las cree, te das cuenta, y entonces pueden que algunos salgan y protestan. Contundente entonces Atilio, repetimos para los que se van sumando, no renunció Díaz-Canel, no ha caído la heroica revolución cubana, ni mucho menos, lo que hubo fue algunas propuestas con algunas cientos de personas, como mucho, recordemos que hace minutos el embajador de Cuba en la República Argentina denunció que La Nación, Infobae y otros medios estaban publicando fotos de los años 90 como si hubieran sido manifestaciones en la jornada de hoy, porque hoy no hubo gente y fueron a buscar una foto donde pudiera haber un bulto para justificar la noticia falsa. Déjame decir algo, Atilio, con respecto a lo que vos recién señalaste que es muy importante, de todo este ataque que se hace a través de las redes y algo que nosotros estamos percibiendo es a través de la cultura, y a mí me da mucha vergüenza como rapero, como músico que se dedica a la música con esta tónica urbana, de ver un montón de raperos nacidos en Cuba adoptando y abrazando la cultura de Miami que hoy por hoy están siendo punta de lanza con canciones, con videoclips y con producciones atacando a Cuba, muchos de esos chantajeados y lo hemos hablado y lo hemos mostrado como si no salen a decir que en Cuba hay una dictadura, no les dan lugares para tocar, no les firman los contratos y todo lo contrario, si salen a decir que en Cuba hay dictadura, firman contratos multimillonarios, y nosotros venimos de lanzar una canción que se llama Bombas o Médicos, vos la conocés, Atilio querido, y el otro día estamos festejando que logramos llegar a un millón doscientas mil reproducciones, que es un montonazo y estamos muy felices, pero cuando vemos al monstruo al que nos estamos enfrentando, hay una canción que se llama Patria y Vida atacando, se transforma Martí en George Washington, una barbaridad asquerosa, y vos lo tenés, a Mario Pergolini en la República Argentina, un conductor radial muy conocido, dándole difusión, revistas de Chimento, revistas del corazón, programas, o sea, vos decís, es una maquinaria infernal imposible de enfrentar. Bueno, no es imposible de enfrentar, porque ese millón doscientas mil personas que vieron Bombas o Médicos, ¿verdad? Yo me cuento entre uno de ellos, de alguna manera hacemos una diferencia, y les duele mucho, esto que vos hacés, les duele mucho, aunque ellos tienen una maquinaria infernal, pero saben que no tienen el poder moral, ¿sabés? Y el tema del poder moral es un tema muy importante, porque a la larga, vos podés tener muchos recursos, podés decir, bueno, yo tengo, un ejército de raperos contratados, alquilados, muchos de ellos, digamos, no dejes de pensar, que por ejemplo, son tipos que anduvieron en negocios medio turbios, metidos en cosas de droga, y los tipos lo que hacen, les sacan el dossier, les dicen, mira querido, vení a trabajar con nosotros, y esto lo rompemos, no trabajar con nosotros, ¿sabés qué? No vas a firmar un contrato acá, y además probablemente te van a mandar preso, o sea, la presión de Estados Unidos, todo ese aparato inmenso, que ellos tienen, es enorme, entonces, no me sorprende, es muchísimo dinero, el que han venido poniendo, para tratar de doblegar a Cuba, y por supuesto, un rapero, no necesariamente puede ser la excepción, digamos, porque el tipo por ahí tiene un problema, o le descubren que tiene una hermana que pasó tal cosa, o su ex mujer, o la mujer actual, o los padres, y los Estados Unidos tiene, para que tu gente se ubique, no, no tiene solo la CIA, porque viste, a veces se ala y la CIA, la CIA es una de las 16 agencias de inteligencia que tiene Estados Unidos, escúchenme, estoy sobrio, estoy tomando soda, un vaso de agua, no es que estoy borracho, 16 agencias de inteligencia tiene el gobierno de Estados Unidos, si no la creen, miren, entren a mi blog, ya que estoy, paso el chivo, www.atilioboron.com.ar, y pongan ahí, pónganse a buscar, en uno de los artículos míos, hace dos o tres años, puse los logos de cada una de las 16 agencias, entonces toda esa gente tiene que laburar, ¿qué laburo tiene? Y vamos a empezar a hurgar, a ver este rapero que está allá en Cuba, viste que es medio raro, no sé qué, bueno, lo buscan, y al fin y al cabo lo chantajean, y el tipo tiene que darse vuelta, y si no se da vuelta, tienen gravísimos problemas, lo chantajean, mienten, amenazan, extorsiones, pueden inclusive llegar a matarlo, provocar accidentes, digo, hay muertes muy raras en la historia del arte, y de la industria cinematográfica en Estados Unidos, pregúntate, ¿de qué murió Marilyn Monroe? A ver, dice, tomó mucha droga, sí, no, no, ¿sabes qué pasó? Había estado, en varias ocasiones, hablando con el presidente de los Estados Unidos, en charlas íntimas, y en otras charlas íntimas, con el fiscal general de Estados Unidos, como dice la mafia, sabía demasiado, y te la liquidaron, ¿y a cuántos más liquidaron así? Entonces pensaba un pibe cubano, que de repente se rajó porque no tenía laburo, porque es cierto que la situación económica en Cuba por el bloqueo es muy complicada, si no estuviera el bloqueo, Cuba sería pero un balazo, porque si con bloqueo y todo, pudo desarrollar todo eso de salud, en educación, en deporte, en todo lo demás, pues imagínate si no tuviera ese bloqueo, entonces claro, con el bloqueo hay muchas dificultades, una gente se va a Estados Unidos, y ahí después lo agarran y dicen, bueno, vos laburás para nosotros ahora, y si no laburás para nosotros, podés tener muchos problemas, y además, qué sé yo, te engancha la mafia, los servicios secretos, la agencia de inteligencia, y claro, pero produce un impacto, porque vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que raperos, que son tipos que se suponen, tienen que tener una mirada crítica, desde la cultura urbana, el que no tienen que ser conformistas, de repente se convierten en conformistas, cuando llegan a Estados Unidos, y hablan en contra de su país, y patrocinan una invasión, a su propio país, o sea, son tipos incalificables, ¿qué crees que te dicen? Ahí está, me parece a mí, que es el gran detalle, porque incluso, podés hacer una canción, en contra del gobierno de tu país, y no hay ningún problema, pero ya pedir una invasión militar, que se va a cobrar, miles de vidas, de tus propios compatriotas, es una cosa imperdonable, y muy difícil de entender. Bueno, pero sin embargo, fíjate, en Nicaragua, sacaron el año pasado, justamente, una serie de leyes, para penalizar, a los tipos, que abiertamente, llaman a una invasión militar, en Nicaragua, ahora, ¿qué pasó? Esos tipos, además, reciben mucho, mucho dinero, ahí de vuelta, en mi blog, van a encontrar un artículo, de un francés, que se llama Le Moyne, Maurice Le Moyne, en realidad, se pronuncia en francés, en donde da todos los datos, de él, de los convenios, entre las agencias, de Estados Unidos, y estas ONGs cubanas, y perdón, ONGs nicaragüenses, en donde le dieron, una cantidad impresionante, de dinero, como eso era ilegal, ¿sabéis qué hacían los tipos, cuando lo sorprendían? Decían, ah, bueno, no, pero yo voy a ser candidato a presidente, entonces, la prensa, esta canalla que tenemos acá, la nación, Clarín, Infobay, dice, reprimen a los opositores, y a candidatos presidenciales, no, jamás iba a ser candidato a presidente, pero, viste, lo agarró la AFIP, y el tipo, para evitar ir en cana, dice, no, yo voy a ser candidato a presidente, es una persecución política, no, viejo, vas en cana, porque vos infligiste la ley, porque, ¿sabéis qué? Lo interesante, y termino redondeo con esto, la ley que tienen los NICAS, es la misma que tiene Estados Unidos, la misma ley, en donde vos, si recibís dinero de una agencia extranjera, tenés que registrarte en Washington, tenés que pagar impuestos, tenés que decir, quién te da el dinero, en qué la gastás, de dónde viene la plata, ¿verdad? Entonces, allá en Estados Unidos está bien, cuando lo hacen en Venezuela, o en Nicaragua, dictadura, opresión, reprimen a los opositores, no, querido, se está aplicando el mismo control, que hay en Estados Unidos, para que no laven dinero, para que no hagan campañas sucias, y todo lo demás. Antilio, perdóname que, dale, que te haga esta pregunta, pero, pero bueno, mencionaste a Nicaragua, y no puedo no hacértela, yo noto un, que tenemos un problema muy grande, porque mencionaste a Nicaragua, y, por ejemplo, cuando fue el golpe, y toda esta movida de Luis Almagro, la oligarquía boliviana, Donald Trump, nos enteramos, en realidad no nos enteramos, pero pudimos confirmarlo y comprobarlo, la participación activa de Macri, en las últimas horas, digo, yo creo que hubo una solidez, y una consecuencia, de todos los proyectos populares, con sus matices, de apoyo irrestricto, a Bolivia. Ahora, nosotros estamos viendo que en Nicaragua, aparecen posturas timoratas, o sea, está clarito que está Luis Almagro, está la USAID, está la NED, están los Estados Unidos, digo, más clarito, echarle un maldazo de agua, están tratando de hacer un golpe en Nicaragua, pero de pronto aparece Mujica, a firmar un comunicado, en contra de Daniel Ortega, México y Argentina, en sus cancillerías, retiran a sus embajadores, para hacerles consultas, digo, ¿por qué no se ve ese mismo apoyo, hacia Nicaragua, donde están interviniendo, los mismos actores que en Bolivia? Porque, lo que ha sido un gran éxito, en la campaña de Estados Unidos, ha sido en la satanización, de los personajes, o sea, cuando vos lees los manuales, por ejemplo, de propaganda política, de Estados Unidos, lo que los tipos te dicen, invariablemente, es que, el primer paso, en cualquier campaña, de desestabilización, de un gobierno, consiste en transformar, a ese personaje, en una figura monstruosa, ¿verdad? Entonces, vos a través del control, de los medios de comunicación, durante años, cuatro, cinco, diez años, empezás a pegarle, a pegarle, a pegarle, entonces, resulta que Daniel Ortega, es un monstruo, que Rosario Murillo, su mujer, es otra monstrua, y, al cabo de un tiempo, bueno, todo eso genera, un estado de opinión, ¿verdad? Que, de alguna manera, hace que, de repente, lo agarran al Pepe Mujica, y dice, bueno, no, pero mirá, hay doscientas firmas, fíjate que, hay muchas firmas ahí, pero firmas de gente, que nada que ver, que no tiene ninguna gravitación, y el tipo firmó, un poco, pensando de que, bueno, al fin y al cabo, ponerse a contra la corriente, es muy difícil, está él un poco cansado, seguramente, pero la verdad, que cuando uno mira, lo que realmente está pasando, en Nicaragua, y te digo, por favor, entren al blog, y miren ese artículo, sobre Nicaragua, de Maurice Lemoine, es atiroboron.com.ar, atiroboron.com.ar, exactamente, y ahí entra, y hay una lupa, un buscador, pone Nicaragua, y aparece el artículo, este señor, un artículo, pero muy bien documentado, para que veas, de que, realmente, hay, ahora, por qué, uno puede decir, pero por qué Estados Unidos, así con Nicaragua, bueno, un dato, primer dato, hay dos países, en América Latina, que son los que sufrieron, la más larga ocupación, militar, por parte de Estados Unidos, que son, Nicaragua y Haití, mirá que casualidad, Haití, con todo lo que está pasando ahora, en donde está la mano, de Estados Unidos, a través de los paramilitares, colombianos, porque ellos ya, tratan de utilizar otra gente, ahora, bueno, y Nicaragua, porque Nicaragua, es la ruta alternativa, el canal de Panamá, mejor, si vos querés, para llamarle así, el canal interoceánico, más barato, más seguro, más confiable, que Estados Unidos, hace mucho tiempo, tiene, en, las gateras, para poder construir, y están con temor, de que los construyan los chinos, y los tipos, se vuelven locos, ante las olas, y el gobierno nicaragüense, tiene un principio, de acuerdo con los chinos, para hacer un canal, ese canal, va a ser mucho más grande, porque además, no tiene, el desnivel, que tiene el canal de Panamá, que por eso, tiene las esclusas, que es todo un problema, subir los barcos, bajar los barcos, meterlos, además, hay un ancho, que ahora, lo han ensanchado, un poco, pero no es tan grande, como se requeriría, y en cambio, Nicaragua, lo pueden hacer, y salir, de un, de un pitazo, del, del mar Caribe, al Pacífico, entonces, ellos quieren, el gobierno de Ortega, tiene negociación con China, entonces, ¿qué han hecho? Bueno, satanizar por completo, que hay problemas, que puede haber habido problemas, y que estoy seguro, hay problemas con el gobierno de Ortega, lo hay como en cualquier gobierno del mundo, escúchame, yo soy politólogo, tengo 50 años de profesión, y yo no te puedo mencionar, un solo gobierno, en donde no haya habido, problemas de corrupción, o de más manejo de fondos administrativos, o malversaciones, digo, porque no, no, no tenés cómo controlar eso, son aparatos gigantescos, aún en pequeños países, en donde vos no podés saber, si el tipo que te, es el director de tránsito, de una de las provincias, ¿verdad? de Nicaragua, de repente está metiendo la mano en la lata, o no, podés tratar de perfeccionar los mecanismos de control, pero bueno, dice entonces, bueno, hubo corrupción, bueno, corrupción en gran escala, hay en países como Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, y sin embargo, como es eso de cuello blanco, bien hechito, ¿verdad? esa corrupción, no genera escándalo, pero cuando la hacen los países que son considerados enemigos, o blancos del apetito de los imperialistas, hay una satanización, y una vez que vos satanizás a los personajes, después los podés matar sin ningún problema, es lo que hicieron con Saddam Hussein, Saddam Hussein lo convirtieron en un demonio, ¿te das cuenta? y resulta que era un tipo que permitía la convivencia de diferentes religiones en Irak, después de que lo colgaron, porque lo ahorcaron, en un juicio trucho, bueno, ahora Irak es un despelote gigantesco, y hay una intolerancia religiosa muy grande, en Libia lo agarraron a Gaddafi, primero lo convirtieron en un monstruo, y después lo lincharon, lo mataron, lo mataron a batazos como un perro, bueno, esta es la estrategia de los tipos, entonces, yo te digo, mira, hay una cosa que he aprendido a lo largo, todos estos libros me han servido para una cosa, cuando Estados Unidos ataca un gobierno, nosotros tenemos que ponernos detrás de ese gobierno y defenderlo, aunque ese gobierno sea trucho, no nos guste, si es un gobierno que no funciona como debiera, pero si lo ataca el imperio, que sabe por qué lo hace, y nosotros no podemos ser tan tontos de facilitar los planes del imperialismo, el imperialismo no se equivoca, en cambio la izquierda, como vos decís Daniel, de repente al viejo Pepe Mujica lo agarraron medio distraído, tomando mate o qué se yo, y metió la firma, el imperio no, el imperio cuando ataca a alguien, es porque si alguien está haciendo algo bueno, y que nosotros tenemos que defender, si el imperio ataca a Nicaragua, yo estoy con Nicaragua, si ataca a Venezuela, estoy con Venezuela, si ataca a Cuba, yo estoy con Cuba, ¿qué querés que te diga? Si ataca a Irán, yo estoy con Irán, esta es la verdad, lo otro es, qué sé yo, hacer cualquier cosa, hacer ficciones, o jueguitos de colores, pero la verdad es esa, entonces, por eso Nicaragua es tan importante, te doy un dato, el país que más redujo la pobreza en Centroamérica, más redujo la tasa de criminalidad en Centroamérica, resulta que ahora ellos están mejor que Costa Rica, en esos terrenos, y ahora parece que es una dictadura horrenda, salvaje, y sin embargo los opositores están todos ahí, digo, lo mismo que en Venezuela, se habla de tantas cosas, sin embargo, este tipo, el Juan Guaidó este, entra y sale como Pancho con su casa, ¿qué clase de dictadura es esa? Imaginate vos que acá en la Argentina, mirá, no tengo la foto a mano, pero en otro momento te la puedo mostrar, un alcalde de un pueblo en el interior de Venezuela, que aparece él con la mujer y su hijita, con una remera que dice, Maduro coño de tu madre, o sea, Maduro la coño de tu madre, ¿ok? Bueno, el tipo aparece así, circula públicamente, tiene su página en Facebook, yo lo sigo, está preso, no está nada preso, imaginate si acá en la Argentina, hubieran la dictadura, en la época de Videla, aparecía un tipo diciendo, Videla hijo de puta, él, su mujer y su hija, ¿cuánto duraba? Y media hora, aparecía en el mar, media hora, claro, y allá en Venezuela hace ya dos años y medio que está este tipo, ¿te das cuenta? Bueno, y sin embargo, Venezuela es una dictadura, en Colombia, matan líderes sociales, todos los días, todos los días, y eso, los canallas de la prensa mediática, hasta que no hay que leer nada de esa basura, ni ver esos canales que tienen que ver con la nación, con Clarín, con Infobae, no dicen ni una palabra, ¿por qué? Y bueno, porque ellos son cómplices de todo esto, entonces, Duque está matando gente a lo pavote, y no pasa absolutamente nada, y si a Maduro o a Ortega le toca un pelo a un opositor, se arma un escándalo mundial, así es la cosa. Atilio, te quiero agradecer, y te quiero agradecer porque, de buena fe, muchos amigos, compañeros del otro lado, te dicen, no, pero yo no me puedo jugar por Nicaragua, ¿por qué? Yo confío más en el PP, no, porque el gobierno argentino no lo salió a respaldar con todo, no, porque el gobierno mexicano tiene algunas dudas, entonces, digo, se genera esto de decir, bueno, por las dudas no me solidarizo, por las dudas no acompaño, y estamos en un momento donde, donde no hay un lugar cómodo y neutral para sentarse, o estás con los intereses del imperio, o estás con los intereses de los países soberanos, con todos los problemas o dificultades que puedan tener, y me quiero quedar con esa frase increíble que dijiste, que el que nos marca el tablero es el enemigo, ¿cómo era eso? Claro, la brújula, Estados Unidos tiene una gran capacidad, para identificar quién es su enemigo, y aquel que es su enemigo, es alguien que es nuestro amigo, que nosotros tenemos que colaborar, pensá, ¿por qué atacan tanto a Cuba? ¿por qué atacan tanto a Venezuela? ¿por qué atacaron tanto a Evo? ¿por qué atacaron tanto a Correa? ¿por qué atacan tanto a Ortega? Algo bueno están haciendo esos tipos, si el imperio los ve como enemigos, esa gente, nosotros tenemos la obligación moral y política de defenderlo, te diría algo más, Dani, cierro para nosotros, esto es muy largo, seríamos unos imbéciles, si nosotros nos ponemos del lado de Estados Unidos, pensando que luego, ¿sabes qué? te va a dar una palmadita, no, porque como decían los romanos, Roma no paga traidores, después estos tipos los usa y los tira, no quiero usar la expresión grosera, decirle que son unos forros, sería una grosería decirlo, pero la verdad que sí, te das cuenta, entonces hay que tener mucho cuidado, es una brújula infalible, te digo, medio siglo de profesión, me enseñó a mí, y mira que a mí, yo me eduqué en Estados Unidos, te das cuenta, tengo el doctorado allá, o sea, no es que lo hago de ignorante, bueno, que donde Estados Unidos apunta y dice, este es mi enemigo, ese es nuestro amigo, y ahí tenemos que estar, pero como tabla, firme, defendiéndolo. Invitamos a la gente del otro lado a tatuarse la frase en el pecho o en algún lugar libre que tengan en la piel. Atilio, la última y para despedirnos, ¿sos optimista con lo que viene para Cuba? ¿Pensás que esta votación en Naciones Unidas puede parir algo bueno? ¿Ves que va a haber un cambio en la gestión de Biden con respecto a Trump o para nada? No, la votación desgraciadamente no cambia, porque hace ya casi 30 años que Estados Unidos viene perdiendo esa votación, recibiendo la condena de toda la comunidad internacional. Estados Unidos es un estado, un estado ampón, si vos querés, que impone su norma, su regla por encima de la opinión y de la legalidad internacional. Pero Cuba va a salir a flote de esto, Cuba salió a flote de amenazas mucho peores. Lo que pasa es que ahora, con el tema de la pandemia, se complica más, pero Cuba va a tener, y está teniendo el apoyo de China, el apoyo de Rusia, el apoyo de muchos otros países y de una gran solidaridad internacional, de gente que se arriesga, y a veces se arriesga el pellejo para ayudar a Cuba, y por eso Cuba ha resistido. Así que yo tengo confianza absoluta de que Cuba sobrellevará esta amenaza y va a salir airosa ante los planes del imperio. Podés leer y seguir la actividad de Atilio en atilioborón.com.ar, podés también buscarlo en sus redes sociales, Twitter, etc., como Atilio Borón. Ha sido un enorme gusto, compañero. Muchas gracias. A vos, Dani, porque lo que estás haciendo vos desde la música y desde el rap es algo extraordinariamente importante. Así que te felicito y a seguir con fuerza hasta adelante. Un abrazo. Muchas gracias, querido. Un abrazo grande. Atilio Borón estuvo con nosotros, gran referente de la patria grande, pensador, intelectual, profesor. Importantísima la referencia, atilioborón.com.ar que, lejos de ser un chivo, es un lugar de referencia que muchas veces escasea esta información que es tan importante, tan necesaria, y tuvimos el placer de tenerlo con nosotros. A ustedes los invito a suscribirse si es la primera vez que nos están viendo. Venimos hoy de subir un aporte que hicimos junto al Jota, junto a la gente de prensa alternativa, por el juicio a los expresidentes. En México sabemos que el primero de agosto tiene una oportunidad histórica de generar un precedente contra la impunidad y en favor de la verdadera justicia, esa que evita que las masacres, los asesinatos y los desfalcos a gran escala se terminen de una buena vez por todas. Así que un aporte musical que van a encontrar acá en el canal. México hizo oportunidad histórica. Los invito a que lo escuchan, que lo compartan y lo hagan suyo. Así que gracias por haber estado del otro lado. Esas fueron las novedades. Los quiero y con la certeza inquebrantable de que venceremos, por supuesto.